Hay familias que desgraciadamente pierden a su madre o a un miembro de su familia por violencia de género y los hijos y todas las personas que se ven afectadas por este drama necesitan apoyo psicológico, necesitan apoyo económico, necesitan asesoramiento y yo creo que eso no se le puede negar absolutamente a nadie. Y si Vox va en esta línea, tenga por seguro que Ciudadanos lo va a tener de frente. Independientemente de eso, insisto, hay unos procedimientos. Ahora toca, en este caso, negociar como estamos negociando la estructura de un gobierno porque este acuerdo solamente implica al Partido Popular y a Ciudadanos y el resto de fuerzas políticas se tendrá que posicionar. Y si Vox decide bloquear el Parlamento de Andalucía o que haya nuevas elecciones pues tendrá que explicarle, no solamente a las 400.000 personas que lo han votado en Andalucía sino a los 8 millones y medio de andaluces, ¿por qué no hay cambio en Andalucía? Así que cada uno, legítimamente, que tome sus decisiones pero las palabras de Vox y de ningún representante de Vox van a condicionar en ningún momento la posición de Ciudadanos que es negociar un acuerdo para que haya un gobierno con 47 escaños que lo respalden en el Parlamento de Andalucía y donde después se busquen los apoyos necesarios para sacar adelante cualquier ley cualquier, los presupuestos o cualquier decreto o cualquier iniciativa legislativa que habrá en el Parlamento de Andalucía y estoy convencido de que cuando Vox se dé cuenta de esta situación y entienda las reglas del juego seguramente cambiará su discurso.